Fitbit realmente tiene un catálogo muy amplio de productos y el día de hoy nos tocó conocer la Fitbit Luxe, una Smartband dedicada a la moda, al diseño ya que realmente es muy bonita, sin embargo sin descuidar toda la parte fit y de salud. Así que bien, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que realmente intentaré contarles toda mi experiencia real, aterrizada a un usuario normal, sin dar datos técnicos ni mucho menos, así que bueno, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso cuenta con una línea bastante bonita, minimalista, ya que no encontramos ningún botón alrededor de la pulsera, sino que en este caso tenemos una pequeña pantalla de 0,76 pulgadas AMOLED, que realmente cuenta con colores muy vivos, vibrantes, que de verdad se van a disfrutar y que no vas a tener ningún problema en situaciones complicadas del sol directo. En este caso contamos con materiales de construcción en acero inoxidable con unas correas en plástico. Creo que por el diseño han logrado de verdad un acierto bien importante, ya que es cómoda, ligera, delgadita y realmente va a ser muy cómoda tenerla en las manos. Por las correas serán intercambiables, encontramos diferentes diseños y colores, sin embargo creo que van más enfocadas para un público femenino, ya que por los colores exóticos que tenemos y estos diseños también que tenemos en las correas, creo que van muy bien. Sin embargo si eres hombre, caballero y quieres comprar esta pulsera, de igual forma te la recomiendo, creo que en este color en negro se ve muy llamativa y elegante. Así que bueno, realmente en general será un buen diseño, muy bien acertado, súper cómodo, además de que cuenta con protección al agua, puedes sumergirla hasta 50 metros. Y bien, si hablamos de sus funciones rápidamente, contamos con monitoreo de frecuencia cardíaca en tiempo real, algo que prácticamente cualquier smartwatch o cualquier smartband ya lo tiene, tenemos en este caso sensor SPO2, para medir la saturación de oxígeno en la sangre, podremos recibir alertas de llamadas y mensajes de cualquier app que tengas en tu teléfono. Por la parte de los ejercicios tendremos diferentes deportes, la verdad es que por esta parte Fitbit siempre le pone mucha atención y vendrá muy completo, tenemos ejercicios desde correr, ciclismo, natación, entre otros más. Vas a poder monitorear datos como frecuencia cardíaca, calorías perdidas, distancia recorrida, entre otros datos. Contamos con alarmas y cronómetro. Realmente esta Fitbit Lux cuenta con todas las tecnologías necesarias para tener un estatus real de tu salud, como puede ser el monitoreo de sueño, como ya lo comenté, esta pulsera es tan pequeña que no va a ser incómoda para dormir, y lo mejor de todo es que todos estos datos los tendrás directamente en tu teléfono. También cuenta con datos como la velocidad de respiración, tiempo de descanso y variación de temperatura corporal. Pero bien, esto me lleva a pasar con la aplicación, que realmente es una de las más completas que podemos encontrar en el mercado. Cuenta con una interfaz muy amigable, donde tendremos diferentes datos de todo lo que está pasando durante tu día. Puedes medir la frecuencia cardíaca, puedes tener el monitoreo de tu ejercicio, métricas de salud, puedes registrar los vasos de agua que estás consumiendo y todo lo que vayas comiendo durante tu día, entre otros datos. También tendremos obviamente datos diarios, como la frecuencia cardíaca, las calorías que vas perdiendo y los pasos que has logrado. Puedes acceder a diferentes rutinas y a una de las comunidades más grandes de personas que se están cuidando, que están haciendo ejercicio y realmente se vuelve de verdad una motivación de verdad de acceder a la aplicación, ver lo que están haciendo otras personas en todo el mundo. Así que bueno, realmente la recomiendo muchísimo. Aparte de que vas a poder interactuar con diferentes carátulas, la verdad es que viene un catálogo muy amplio para personalizar, en este caso, la pantalla principal de tu Fitbit Luxe. Pero bien, pasemos ahora con la autonomía, que aproximadamente esta batería te va a durar 5 días, dependiendo del uso que le estés entregando. Pero me parece una duración aceptable. Creo que no es la mejor del mercado, pero tampoco está tan mal, se defiende. Hablemos del precio, que es de nada más y nada menos que de $3,200 pesos mexicanos. Este es su precio promedio. Obviamente lo puedes encontrar un poquito más caro, un poquito más barato, dependiendo de la tienda que la compres. Y me parece un precio entendible. Creo que si hay otras opciones en el mercado, seguramente con mejores costos. Sin embargo, realmente con Fitbit nos vamos a estar llevando seguridad. Como conclusión, les puedo decir que realmente vale la pena. Cuenta con una pantalla realmente pequeña, sin embargo, con colores muy vivos, pero es muy práctica, ligera, y de verdad se va a disfrutar tenerla durante tu día a día, ya que para nada es molesta. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios si ya has probado algún dispositivo de Fitbit, todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver esta experiencia de uso. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.